Hallar el valor de la constante de la ley de Boyle a 273 Kelvin y 1 mol de gas ideal. Entonces, recuerde que aunque la definición de la ley de Boyle establece que el volumen es igual a una constante por la presión, en este enunciado no nos están dando ni un volumen ni una presión. Nos están dando una cantidad de sustancia y una temperatura. Así que, en realidad, debemos emplear la ley de los gases ideales. Y vamos a despejar lo que valdría la constante, pasando presión a multiplicar. Por lo tanto, la constante en la ley de Boyle es igual al producto volumen por presión. Y podemos encontrarlo en la ley de los gases ideales. Entonces, denominaremos a esa constante como constante de Boyle, que es igual a una cantidad de sustancia que me la están dando, a una temperatura absoluta que me la están dando, y la constante de los gases ideales es una constante conocida. Por lo tanto, podemos calcular la constante de Boyle para las condiciones dadas. Reemplazamos un mol, la constante 0.08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin, y la temperatura absoluta 273 Kelvin. En el análisis dimensional, mol que multiplica, mol que divide, Kelvin que divide, Kelvin que multiplica, se cancelan. Las unidades que quedan son atmósfera litro. Y operamos los valores. El 1 no afecta a la aritmética, pero nos dice que va a tener tres cifras significativas. La temperatura también está a tres cifras significativas, por lo tanto, damos el valor a tres cifras significativas. Entonces, 0.08206 por 273. La solución a tres cifras significativas, 22.4 atmósfera litro. Con este valor, como constante, ya podemos calcular diferentes volúmenes, empleando diferentes presiones. Y eso nos permite hacer la gráfica de la ley de Boyle. Para la gráfica vamos a necesitar dos columnas. Una para la presión, que como es la variable independiente, vamos a darle valores arbitrarios. Digamos, 0.1, 0.2, y así sucesivamente hasta llegar a, digamos, dos atmósferas. El volumen es la variable dependiente. Por lo tanto, eso va a ser igual a la función, que en ese caso es la constante de Boyle multiplicada por 1 sobre la presión. Pero debemos recordar que es necesario anclar D2, que es la constante, para que no se empiece a multiplicar por celdas vacías. Y para eso empleamos Shift 4. Con eso ya no debería correr hacia abajo la celda D. Y damos Enter. Entonces, tenemos 224 litros y avanzamos hasta completar las dos atmósferas. Luego, procedemos a Insertar Gráfica. Entonces, cuando vamos a Insertar Gráficas en Excel, recuerde que la variable independiente va a la izquierda. La dependiente, es decir, la de la función, va a la derecha. Y seleccionamos. Procedemos a Insertar Gráfico. Aquí podemos escoger, pues el más bonito sería este denominado Dispersión con Líneas Suavizadas. Y observamos que en el eje Y vamos a obtener los valores de volumen, 224. Mientras que en el eje X vamos a obtener los valores de presión, que van de 0,1 hasta 2. Ya lo único que quedaría es expresar la gráfica más bonita. Para ello, vamos a dar en el eje donde esté la cosa más descuadrada, que en este caso es el eje X, y damos clic derecho, dar formato al eje. Como el máximo de valores 2 atmósferas, aquí en máximos coloco 2,0. Con lo que la gráfica ya queda un poco mejor. Si también quiere darle el límite para el eje Y, vamos a buscar cuál es el valor máximo de volumen, que de hecho es 224. Entonces, en la columna donde están los números, dar formato al eje y damos 224. Enter. Con lo cual ya tenemos una curva inversa un poco mejor dibujada. Ahora, para los nombres de los ejes, lo que prefiero hacer es usar cuadro de texto, y el cuadro de texto sin relleno y sin línea. Entonces, en el eje Y era el volumen, que va a estar en litros. El volumen es una variable, la mando en cursiva. El litro es la unidad, la mando en no cursiva. Mientras que el eje X es la presión, y esa va en atmósferas. La ubico mejor. Y ahí estaría la gráfica de la ley de Boyle. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.